Hola amigos de Avicultura MX, bienvenidos a Pecuarios TV. Estas son las breves del sector avícola de esta semana. La Secretaría de Agricultura confirmó un brote de influenza aviar de alta patogenicidad en México, el cual afectó dos naves de gallinas de postura de huevo fértil en el estado de Coahuila. Se detalló que fueron sacrificadas 70.000 aves como medida de contención. Además, el Senacica comenzó una campaña de vacunación extraordinaria para las granjas en comunidades aledañas. El gobierno de Colorado en Estados Unidos confirmó una tercera incidencia de influenza aviar de alta patogenicidad. En esta ocasión fueron 60.000 aves afectadas en una unidad de producción de engorda en el condado de Montrose que fueron sacrificadas. Hasta el 21 de abril se habla de 29 estados con presencia del virus y más de 31 millones de aves sacrificadas. La Unión Nacional de Avicultores presentó La Avicultura en México, una industria de altos vuelos, un libro que da cuenta de la historia de este sector, valuado en 200.000 millones de pesos. Su desarrollo y posicionamiento en el país como una de las industrias más importantes del sector agroalimentario. Enrique Quintana, director del Financiero, Juan Manuel Gutiérrez, presidente saliente de la UNA y Alfonso Zárate fueron los encargados de señalar las particularidades, el detalle, las historias, las crónicas y los capítulos de este texto. Las expectativas agroalimentarias para este año prevén que la producción de bienes pecuarios alcancen cerca de 25 millones de toneladas, creciendo en más de 2% respecto a 2021. La directora del CIAP, Patricia Ornelas, recordó que México ocupa el décimo segundo lugar mundial en la producción de alimentos y destacó que esperan que este año se rebase la barrera productiva de 300 millones de toneladas. Durante los primeros tres meses de 2022, México exportó casi 150 mil toneladas de los diferentes cárnicos, cerdo, pollo y res. Esto reflejó una derrama económica de más de 875 millones de dólares, reportó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Para el caso del pollo, estas exportaciones se contrajeron en más de 11% versus 2021, cerrando envíos por el orden de las 971 toneladas. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Les recuerdo que ya pueden agregarlos a sus contactos de WhatsApp para recibir al momento la información más relevante del sector. Solo escanea el código QR que aparece en pantalla para ser parte de la comunidad más selecta de noticias, artículos, precios y más. Porque recuerda que Avicultura MX es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.